a una nueva transmisión en vivo desde las calles de el cairo en egipto señores esta va a ser mi primera caminata y les voy a mostrar lo que probablemente lo identifique a usted si es que usted es peruano o si es que usted es mexicano principalmente yo creo que entre peruanos y mexicanos está esto que lo voy a decir yo el tema y no me refiero al caos que se escuchan sino me refiero principalmente al pasado el cairo egipto así como lima el perú y el caro yo estoy alucinando pero guau desde el agua jamaica bueno a lo que voy a lo que voy si usted es peruano y vive en lima o conoce la ciudad de lima o si usted es mexicano y vive en ciudad méxico o conoce ciudad méxico es exactamente igual vamos a decir así para con el cairo en egipto porque porque esos tres países perú méxico y egipto han tenido un pasado milenario hace mucho tiempo hace miles de años de los más alucinantes en el mundo no solamente en su región sino en el mundo lo que pasó en egipto hace cinco mil años fue incomparable lo que pasó en perú y lo que pasó en méxico hace tres mil años dos mil años depende pero es un poquito diferente fue incomparable en ese momento y lo que está pasando ahorita en nuestras ciudades también es incomparable lamentablemente lamentablemente nos fuimos para otro lado y hay que decirlo no hay que dudarlo en ningún momento no hay que acomplejarse no hay que sentirse en menos simplemente parece parece que la vida solamente le da las oportunidades a una sociedad para desarrollarse una vez en su existencia digo yo no sé porque el resto del tiempo ya no que hicieron los egipcios para vivir ahora de una forma tan caos no lo sé que hicieron los peruanos y los mexicanos vivir no voy a ser una forma tan caótica porque yo creo que el caer es más caótico que nuestras ciudades pero para dejar ese pasado alucinante que tuvieron en su momento no lo sé pero hay un tema muy muy curioso pasó en grecia también pasó en roma también el imperio romano con italia parece que la energía divina dios o no sé qué o el orden espontáneo de las cosas solamente se comporta bien conmigo casi la mata la mujer él solamente se comporta bien una vez en la historia de un lugar después ya no así que probablemente veremos en unos años quizá no nosotros pero en algún momento veremos que nueva york se convierte en una ciudad decadente ámsterdam probablemente después copenhague también no lo sé esperemos que no no lo sé yo creo que tiene mucho que ver con el crecimiento desmedido con el no saber controlar bien no sé si controlas la palabra pero no saber bien crecer no de manera ordenada y que se yo yo creo que tiene que ver con este tema el cairo es una ciudad fascinante yo la conocía yo estuve acá hace 15 20 años estuve muy poquito como que entré porque fue un viaje que hice yo con mi amiga raquel a mi ex compañera de colegio de colegio perdón en mayor que yo mi ex compañera de trabajo gracias mi ex compañera de trabajo he descubierto que decir gracias en egipto es como que hay nomás se llama y no te insisten y cuando dice thank you y como ellos hablan inglés pues vale el idioma oficial es el árabe pero también hay muchos que hablan inglés este vinimos aquí el cairo pero fue 15 días que hicimos grecia y egipto y con las pirámides y con luxor y con todo y con dajan con todo esto fue como poquito yo en realidad me acordaba que esto se parece a lima igual esto hay lugares de yo digo puta madre regresaba al perú hay lugares igualitos pero es bien monumental a el cairo se ve unos edificios están decrépitos están hay un tema muy que hay que decirlo mira la mala la este al igual que lima el cairo es una ciudad que es en un desierto entonces ese desierto crea un clima y polvoriento con calo que le hacemos pura tierra bueno eso es al asunto y es por eso lo identifico mucho con el lima que es algo que no tiene nada que ver con las personas ni con su estilo de vida sino con un tema del clima no ahora ese ese clima podría cambiar si hubieran tomó la decisión ojo de y poner más de sembrar más árboles más áreas verdes pero el cairo es casi imposible y como se puede ver en pleno centro portamos en pleno centro estamos a 5 cuadras del museo del cairo que se dio menos de un caballito ahí haciendo trabajos este milenarios para que usted se dé cuenta y vea cómo es el asunto por acá yo creo que el cairo es de ciudad tiene 20 millones de habitantes la ciudad alucina alucina ahí está para una foto pues no esa es una foto ahí está mira banco del cairo que vive el capitalismo pero bueno usted sabe yo no me quiero borrar mucho por la cantidad que me mira yo no me siento como que físicamente tan diferente a la gente que me rodea pero ellos sí se dan cuenta qué raro qué raro me permita que hay como un fútbol de de esta compañía de la pexi y he tratado de decirme lo más parejo posible con ella esperando a la gente se dan cuenta de caminando así y no quiero que se den cuenta que uno se está mira qué bonito que hay una rotonda pero es el cairo su momento tiene que hola el cairo tiene que haber en su momento pues una gran es una gran ciudad pero claro no sé no la han cuidado tanto no está tan no hay dinero entonces cuando tú tienes una cosa muy monumental esto es un hecho es un hecho cuando tú haces tu casa grande enorme gigante y de un momento te te quedas sin plata no le puedes dar mantenimiento y comienza a verse decadente y comienza a ver y eso lo que está pasando en el cairo pues el cairo es una ciudad que se ha hecho pues monumental con estilos pues olvídate franceses ingleses árabes egipcios no se olvide de guau hace alucinante pero después había un momento en que el dinero empezaba a cagar a agarrarse no se ha producido más hay violencia en el sentido político no hay mucho mucho ha habido que mucho de la famosa primavera árabe empezó acá pero si hubo una primavera árabe es porque también un invierno no entonces digamos que hay cosas así complicadas y que el país ya se fue cagando cagando se fue estancando y todos estos grandes monumentos todas estas grandes y estas son las mejores estas son las más pintaditas pero usted vaya por allá y chuchera y chuchera bueno yo voy a seguir avanzando para mostrarles un poquito más a ver acá hay gente que preguntan justo acá en todo el valle a ver adivina dónde estoy en lima me venía a lima yo no sé por qué la gente usa trapos en la cabeza en la cabeza ahora en lima por ejemplo algo tan sencillo como esto como una tienda que arregla muy bonito su fachada todo deja deja esto así sin arreglarlo sin ponerlo bonito sucio no sea este tipo de cositas no se ven en israel por ejemplo no se ven en españa por ejemplo no los países que estaba visitando en este viaje no lo ves pues pero acá sí pues no hay problema y nadie dice nadie ahí está esa cosita que son huevaditas no son con judeces por ahí puede ser así por son tonteras no pero son pues detalles que te dan entender un poquito cómo es el asunto por estas partes del mundo de acá por ejemplo han construido han hecho una reparación han dejado el cemento no lo han limpiado y hasta la mierda ya se quedó ahí árboles casi no hay en esta parte del cárcel ahora el centro del cairo es una ciudad bien grande el centro el cairo es enorme yo he llegado hoy día en la mañana he viajado toda la noche en bus y hemos llegado a las 8 de la mañana acá a la ciudad del cairo pero al mi hotel he llegado a las 8 de la mañana pero hemos entrado a la ciudad del cairo por lo menos como que a las seis y media entre que hubieron dos paradas no porque el bus hizo dos paradas en dos barrios diferentes porque hay gente que vive en otros lugares y madini tira uno y el otro no me acuerdo o sea hemos como hora y media para cruzar la parte desde donde empieza el cairo hacia el centro es enorme suena gigante impresionante yo no sé si escuchan pero constantemente la gente toca el claxon es como lo más normal ptp todo el rato desde que salió el hotel ya las ropas y a los lujos de matrimonio que qué bonito música de fondo el claxon de los claxon bueno vamos a ir avanzando lo que sirvió bastante bastante es indigencia personas en las calles que están pidiendo plata o personas en la calle que están en cómo se llama esto vendiendo algo pero con una economía pues súper súper menor no cuatro cositas cinco cositas no bastante 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 pero también también se ve honestidad en la gente y por ejemplo dejar dos tazas de té ahí deben ser los dueños de este local o empleados saben que no se lo van a robar saben que no se lo van a llevar mira su buena vida de cómo es esto para motos no la gente por ejemplo no es son tan yo creo que no son son religiosos pero no tanto no no es uno no hay señoras de las señoras mayores las que son la gente joven no es este necesariamente muy religiosa no señoras como que de 50 para arriba señor es como que ellos son los más religiosos pero el resto no mira que hay un chico pues que tiene una economía no vendió como bleas o sea de eso sí se ve bastante como lima como lima yo creo que el cairo es un poquito como lima en los años 80 pero menos caótico no porque lima en los 80 era peor creo en la época del terrorismo era espantosa gracias no gracias bueno vamos ir avanzando vamos a ir conveniendo por acá y yo quiero entrar una que no sé si voy a llegar pero muy perdido bueno no ha perdido si no conozco nada es obvio que no me he perdido pero hay una calle que es peatonal que ahí me gustaría mostrarse la forma en todo caso ya llegar en otro momento yo pienso quedarme aquí en el cairo por lo menos 20 días así que va a haber tiempo para conocer y pasear y conocerlo todo lo que pueda pero no sé si me voy a quedar en este ahí está esta es la calle justa que huele que mira me voy a mostrar esta huevada me cagaba la risa esta es una calle peatonal no es una de las muchas que hay acá no es nada del otro mundo y en los países donde hay confianza vamos a decir así donde la gente no roba lo que no le corresponde las tiendas los negocios ponen no algún kiosquito afuera un probablemente pues éste las las ofertas no o el remate o qué sé yo bueno aquí parece que la municipalidad no es muy este afanosa de reglamentar o de qué sé yo entonces los negocios y empezaron a abusar de eso mira se ha convertido en que prácticamente el centro está todo lleno de puros no son ambulantes ojo estos no son ambulantes estos pertenecen a las tiendas mira pero tú te das cuenta pues mira está la tienda allá y vende todo ya sacó todos sus productos para afuera esa es la tienda y ha sacado todos sus productos para afuera y pueden comprar principalmente los velos mira que usan las señoras en la cabeza y ya han sacado o sea ya la tienda como que ya ni entran pues en la tienda porque va a sentar a la tienda tienes toda tu mercadería afuera quien lo acabó y el pasillo el paso el pasaje que es un pasaje para caminar y para poder este público pues ya está llenicito la mercadería de los negocios pues todo esto mira todo esto en los negocios como es no puta si tú no regulas la huevada el empresario el que fuera el que no es empresario siempre va a abusar tiene que haber pues unas regulaciones y supongo que también hay que haber un poquito respeto también a la competencia como será pues no sé bien complejo el tema de la humanidad es bien complejo mira se han zampado se han metido y todo está la caja todita el paseo peatonal se lo han ocupado a la mierda a la mierda todas las tiendas mira todavía no hay paseo peatonal todo puro negocio que la cámara a veces en la tienda y ya pues ellos años que van poniendo van poniendo van poniendo estás es como una extensión de su tienda esto cuando el restaurante me parece puta madre cuando el restaurante me parece de puta madre pero para ropa no se apende a jovenos de enfases todas las tiendas han sacado sus puestos afuera y la han puesto en que la cama que la caja y como repito no son ambulantes o sea son de las tiendas son mira de las tiendas que van sacando sus cosas de la tienda cada tienda ido sacando 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 hasta que al final han ocupado todo el asunto el banco nacional de egipto mira ver qué loco no qué increíble quién lo diría y acá hay estas tiendas han hecho pero menos no no tanto estas tiendas tienen menos este galerías esta es esta parte de acá las tiendas ya nos han salido tanto ya no hay ambulantes aquí no hay lo que no son ambulantes lo que hay es la extensión de sus negocios de las personas este es un poquito mi barrio yo mi hotel queda como que acá a mea cuadro se lo va a mostrar y esta parte me ha hecho acordar yo llegué pues cuando llegué yo salió más llegué me puse me dormí porque no había dormido nada en toda la noche y me habré levantado pues qué sé yo no sé como que las tres de la tarde una vaina así y ahí me fui a comer y ahora estoy haciendo el vídeo y cuando llegué cuando salí mejor dicho de los sala que ir a comer me sentí un poquito como que está en hong kong pero hong kong un poquito así también a mirar todas las galerías ese es ese edificio que está ya es el hotel ando yo al ojo pero yo entro por el otro lado hong kong es un poquito así pero creo que es un poquito más caótico no me parece me parece que es un poquito más caótico que hong kong y luego otros productos por supuesto no otras cosas porque la gente usa otras cosas no el en y en hong kong pero en hong kong quizás es un poquito más ordenado no 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 sea no sea porque no tiene su zona bien pendejas también como cuando tiene su zona hong kong ahora último está puesto fichazo pero cuando yo fui a hong kong en cómo se llama en el año 97 no era tan fichazo había zona bien bravas también bravas en el sentido no peligroso bravas en el sentido digamos desordenado peligro para nada yo no sé si alguien me pueda bolsetear salir no lo sé espero que no ocurra pero yo como buen sudamericano como buen latinoamericano salgo preparado para eso no lo único ahorita que estoy mostrando es el celular pero bueno saludo tengo agarrado y tengo al frente mío pues mira tu patita a tu pata el del nos memes man ya la han pintado la han dibujado al pata mire usted esto es un poquito el egipto de ahora lo tradicional lo clásico codo a codo con lo erótico y exótico es un poquito el egipto de ahora mucho más esté abierto pues no mira que este es el que en tu que es el pollo que en tu que acá hay un grifo y ahí están los directamente desde méxico los tacos mexicanos la comida no es cara no es cara la comida pero el sabor es como que no no es nada que tu dios hay correcto no voy a vivir a egipto mañana por la comida hasta ahora no hasta ahora no pero bueno tú no tienes que saber pedir también en este lugar pero yo me muero curiosidad como estoy escuchando los claxon y los claxon que no dejan de tocar claxon no dejan de estar de australian hostel yo estoy en el hostel hay hotel y hostel yo estoy en el hostel que está bueno todo bonito pero no vamos a entrar porque si no este adelante caballero por favor bienvenido es un edificio antiguo pero el hotel en sí está bien remodelado todo bien chévere está bueno y me que me está costando la maravillosa suma de siete dólares la noche así que hay en sus apiedades pero no todavía no he probado el internet toque por internet el chico súper buena onda que me atendió le dije mira yo si el internet es bueno y todo chévere yo me quedo 20 días acá el pato hacia ojalá vaca acto que el otro ya me está siguiendo en youtube pero vamos a ver ahora más tarde pues hoy día voy a hacer mi primera transmisión en vivo para corroborar cómo va el tema ya veremos mira todo el tráfico de eso lleva 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 eso así me gusta o qué horror mira los otros son mariscos no nada que ver oh mangel agua y manto wow mira todo agua y manto hello i know i know ya this is agua y manto how you call it no 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 se puede no es ok 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 está invitando no no guaymanto porque no entonces quiere comprar thank you all you are thinking thank you thank you bye bye this is this fruit is from perú río pero ya no sabe nada ya listo gracias ahora te enojas gracias no puedes que no puedes hablar pues si no yo le quería yo quería meter mi chauvinismo al pata pero no sabe no 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 el inglés y empezó tu tío la la cantar ahí parece parlante por todas partes ah está el rezo 6 repeticiones porque yo escuchaba el dicho sepas de la huevada me levantó mira los pollos a la brasa maña qué buena vez hay un concepto del espacio público bien particular a no tal vez es la calle pero ahí usan y es como parte de la cocina pues mira toda la cuestión este es el restaurante pero te han ido creciendo tienen espacio entonces han sacado las clases los hornos para el pollo afuera entonces están ocupando espacio público para de su restaurante pero legalmente fue en una huevada hecha la leche a la trampa como quien dicen eso y siguen los claxons y también el trompazo este que ves es el mismo concepto no hay un concepto de comida rápida mira eso como rosadito ok 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 thank you thank you very much este tipo de cosas me gusta porque hay algo que tiene que pensar el cairo es una de las ciudades más visitadas por turistas del planeta y no de hoy no de ayer hace desde que empezó el turismo en el mundo o sea acá no es no es como que no sé cómo explicarlo acá ha venido gente las pirámides la esfinge luxor el nilo esos lugares son turísticos desde antes cuando nosotros nos estamos peleando por este por la independencia acá ya la gente venía los ingleses los europeos los gringos realmente ya que estaban libres y qué sé yo venían a explorar estas tierras de egipto es una cosa o sea es fuertísimo maños o sea fuertísimo porque no solamente compete a un grupo de gente sino al mundo entero o sea egipto ha causado curiosidad en el planeta entero maños entonces aquí la gente está acostumbrada a ver gente que no es de acá desde sus abuelitos desde mucho antes entonces una situación así que alguien te trate chévere te dé algo tú lo estás filmando y el lugar ay no me filmes concha tu madre te da un poquito de comida en un lugar así es por vale pues por 10 mayas debe haber gente de mierda también yo no lo dudo oh pero no lo dudo ayer en Dajab mira lo que me pasó o sea debe haber gente de mierda también no lo dudo pero hay que aprovechar los buenos momentos y no acordarse tanto de los malos momentos no egipto es un tema arqueológicamente es incomparable por su estilo por su antigüedad por su ubicación geográfica o sea hay todo un tema ahí que nuestro chauvinismo latinoamericano o peruano o mexicano o guatemalteco no nos ciegue y no nos deje ver porque lo que hay en ese lo que se hizo en este país en estas partes del mundo vamos a decir así no país en ese territorio pues es incomparable tiene nada que ver nada nada que ver con ninguna otra parte del mundo que usted va a ver vamos por acá ¿puedo pasar? ¿ahí la onda? lo que sea hay policías por todas partes veo policías que dirigen tránsito pero parece que no hay no hay multa para el que toque para el que toque claxon a ver yo creo que esta es la típica historia de un país como un grupo humano vamos a decir que llegó grande y hace como que se cansó de esa grandeza y ahí comenzó a como la India ¿no? a mí me parece que la India yo conozco la India estado pero me parece que es muy parecido ¿no? yo he conocido el Cairo antes y la India antes por temas más turísticos ¿no? o sea como que vas un rato miras y ya estás o sea no estás tan metido ¿no? cambio ahora eso es lo que pretendo hacer ahora es estar en mayor este ¿cómo se llama esto? mayor profundidad mayor tiempo vivir la experiencia de vivir acá ¿no? claro unos días nomás tampoco un mes máximo una cosa así pero bueno uno tiene un mejor recuerdo de un lugar mientras más tiempo pasas en él ¿no? es impresionante lo grande de la ciudad lo monumental de sus edificios y también lo que no necesariamente están bien conservados ¿ah? qué pena eso es un poquito digamos la parte un poquito complicada del asunto a ver vamos a ver sus mensajes Eduardo y saludos Roberto el Cairo una ciudad singular mucho tráfico listo muchas gracias claro que sí Luis Enjordán dice saludos Roberto buen video gracias por acercarnos al Cairo con tanta historia riqueza cultural y ciudad claro que sí y tanto caos ahora ¿no? eso nos debería de servir un poquito a nosotros los latinoamericanos vamos para allá vamos para allá a los latinoamericanos que vivimos en una ciudad que fue en su momento digamos una sociedad o una civilización muy avanzada y ahora sentimos que como si estamos retrocediendo ¿no? eso es un poquito lo que podíamos y eso es lo que está pasando en el Cairo también ¿no? ¿qué hace un señor en pleno siglo XXI en Egipto llevando carga ganándose la vida llevando carga como peso como si fuera un caballo ¿qué hace eso? cuando hace 5000 años estos patas acá hicieron lo que nadie había hecho en el planeta entero ¿qué mierda es eso? ¿por qué pasa eso? ¿por hacerle caso a un sombrerudo? ¿tú por hacerle caso a un cabecita de algodón? ¿o qué? ¿o por solamente sacar lo peor que tienes adentro de la envidia y el odio hacia tu paisano hacia tu vecino porque es más rico o es más qué sé yo ¿cómo es la huevada? eso es para analizarlo ¿no? eso no es uno no viene a estos lugares para reírse ay mira cómo viven mal no mirar a nosotros mismos ¿cómo es posible que un lugar como el Cairo como Egipto en general que fue una de las primeras civilizaciones del planeta hoy en día haya una persona que se gane la vida como un animal como un caballo de carga una no miles de personas ¿qué mierda pasó entre medio? hay que pensar eso ¿no? y eso yo lo miro no tanto por un tema político de sociedad sino por cada uno su propia vida también ¿no? puede pasar mira qué rico ah no creer que eran dátiles no esos son estilos no son de ¿cómo se llama estos dulces? nunca me acuerdo de su nombre pero mira acá hay un edificio ya más moderno ¿no? mira este señor este señor está rezando por ejemplo mira este señor que está ahí está rezando no lo voy a filmar mucho pero este tío está ahí rezando vende libros usados y está rezando al lado ¿ve? ¿será eso? ¿será eso lo que hace que la gente retroceda? no lo sé no creo dicen que no dicen que al contrario al contrario aleja aleja ¿cómo se llama esto? acerca mejor a las personas yo no lo sé vaya ministro ministro de relaciones de cooperación internacional a ver acá en el Cairo hay una diferencia de clima ahorita mira esta es una fachada que es esta la van a remodelar o qué sé yo no hay plata pues claro cuando no hay plata ahora yo me he venido desde el Sinaí que es una región la región que queda en Asia Egipto tiene dos es un país que tiene dos regiones en dos continentes perdón principalmente en África que es lo más conocido que es el río Nilo ¿no? el desierto los oasis Alexandria el canal de Suez pero del otro lado del canal de Suez está una región que se llama el Sinaí este es el metro no me equivoco ya lo vamos a filmar en su momento el metro del Cairo creo que la tía tu tía la Seumont también está que jode acá huevada porque lo he visto bien he pasado por un par de cientos en unas estaciones y estoy a mierda mierda pero bueno ya hablaremos y lo veremos en su momento entonces el Sinaí es una región que está muy poco poblada pero es una región que el Estado egipcio gasta mucho dinero por protección por seguridad por política no sé qué mierda hay unas carreteras impresionantes de cuatro carriles y no hay carros no hay gente poquísima gente porque no vive mucha gente hay muy pocas ciudades es más pelado turístico por el tema del mar de Acaba no pero nada más entonces y hay controles de seguridad pero así hueván cada 50 kilómetros hay uno yo tomé un bus un transporte privado en realidad fue de Taba que es la frontera con Israel hacia Dahab dos horas y nos habrán parado por lo menos como siete veces ayer he tomado el bus un colectivo privado una especie de combi minibus una cosa cómoda turística totalmente turística desde Dahab aquí al Cairo eran siete horas de camino y nos han parado por lo menos como 15 veces con revisión de pasaporte y en una de las revisiones justo para cruzar el canal de Suez que lo pasamos en un túnel a lo Moisés tal cual así bien chévere yo ya conocía a la gente del bus y le decía estamos imitando a Moisés todos se cagaban de la risa y este el tío 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 los egipcios ¿cómo es esto? ¿posible? 5 mil años ¡qué horror! a ver así es pues anda dile tú a un holandés eso no hay necesidad holanda para ahí chiquitito así chiquitito poderoso pero chiquitito ay no va a ser bélgica no va a saber belga no va a saber haciendo ese trabajo un holandés no va a saber un danés no va a saber haciendo ese trabajo no y no te digo porque nadie va a hacer ese trabajo en la ciudad en ninguna ciudad de bélgica de holanda no lo van a hacer eso lo hacen máquinas punto se acabó nada más ningún ser humano migrante nada no nadie en esos países ya la gente no hace esos trabajos ¿por qué? ah averigua usted pues vaya vea razones saque conclusiones yo ya la tengo y se llama respeto al prójimo nada más para mí entender de las cosas bueno salalay 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 como dice por ahí salalay a ver mira ahí hay un señor con sombrero ahí está a ver a ver ¿qué estaba hablando yo? ya me por estar hablando huevada me fui a patrolar ahí sabe la decadencia de los edificios es plata los edificios es plata es porque mira tú originalmente si había plata para construirlo lo han construido todo lindo maravilloso precioso pero después han pasado pues 30 años 40 años 50 años 60 años y no ha habido plata para mantenerlo y ahí se ha quedado es decir es un poco más moderno pero igualito no está tan y está así sucio con tierra por el tema que les comenté al comienzo del video que estamos en un desierto ¿no? entonces la ciudad es en un desierto y te lo dice alguien que vive en una ciudad que está en el desierto tienen ese polvillo tienen esa vaina que si tú no repletas de árboles y los llenas de árboles pues te jodiste y el Cairo así como Lima no están repletos de árboles están jodidos tienen esa suciedad ese polvo que va de lado a lado y que va llevando porquería y media y contagiando a la gente de estupideces también a ver vamos a ir para la piel quiero cruzar yo estoy todavía en el proceso de que por acá puedo pasar por acá no puedo pasar acá la gente se mete donde le da la gana acá no hay ninguna no hay paso peatonal nada paran el micro acá mira el transporte lleva ya esta es una combi ve machaya machaya hay que parar no más gracias hay que pasar no más si no es que si si no pierdes tú porque te quedas ahí esperando no puedes pasar a ver esto creo que donde está el museo del Cairo no lo sé maño el pato casi se saca la llanta ahí está ahora mira acá hay menos ambulantes ahí está la llanta a ver al frente hay un mercado acá parece que este es el metro pero qué raro no que no tenga unos cartelitos medios micios no ese cartelito nomás es del metro no esto no es metro ah pero mira funciona esa escalera mecánica este será el metro yo no sé todavía no lo sé porque un cartel bien vicio no mira parece un cartel de mira a ver será ese el metro es el único cartel que hay iniciazo el cartel un cartel hecho de cartón que es poco menos de como la gigantografía de Wilson están las huevas están las huevas no creo no no creo pero o sea es que puede ser que sea solamente un paso no de un lado para otro o no que haya metro necesariamente no lo sabemos ya lo averiguaremos y lo veremos yo ahorita estoy haciendo esa transmisión yo tengo en realidad bueno llegué la mañana pero de ahí me fui a dormir porque estaba cansadísimo este no dormí toda la noche estaba en el bus jugando Pokémon en el camino jugando Pokémon y posteando cosas de Facebook mirando internet este había para conexión y toda la sesión no internet sino había para el celular y este y hoy día he dormido ya he salido ya estoy así que yo hoy día en la noche ahora más tarde será la 1 de la mañana o las 12 una cosa hora de acá voy a hacer una transmisión en vivo para probar cómo está el asunto de cómo está la línea en el hotel y todo ese asunto ¿no? vamos a ver porque recuerde que yo acá he venido para quedarme un tiempecito largo ¿no? ah otra cosa que me llamó la atención eran las carreteras que bestia si hay unas carreterasas unas pistas unos bypasses unos expressways acá en el Cairo pero yo me he quedado estúpido impresionante no ve que yo he venido en carretera desde el sur bueno en realidad desde el este ¿no? porque ahí es el mar rojo uno tiene que entrar solamente entra por porque como se llama eso por el canal de Suez mira la mayor cantidad de turistas que vienen acá paran en buses metidos ahí escondidos y no ven la realidad pero bueno hay gente que no le gusta el software ¿no? hay gente que se siente como que es peligroso yo no le encuentro nada de peligroso no me parece no si esto es del metro que es loco porque mira esto es del otro lado yo no le encuentro nada de peligroso en cuanto a que la gente es súper buena onda ahora hay gente que por debe haber gente mierda también como en todas partes pero la mayor cantidad de gente es curiosa yo ahora que fui al restaurante a comer los chicos preguntaban no hablaban ellos inglés ni nada pero ahí estaban preguntando mirando ¿no? siempre curiosos hice el baño o sea adelantaban a lo que yo quería hacer me traían servilletas o sea estaban así este afanosos ¿no? para que te das cuenta porque es gente buena onda pues es gente buena onda y le da curiosidad a lo nuevo a mí como yo soy curioso y me doy vueltas al mundo para ver para ver como es en otras partes del mundo ese chico en su trabajo es curioso y quiere saber ¿no? de dónde eres de Perú se quedan así maña Perú ¿no? o sea es como que no es algo pues común ¿no? para su día a día pese a que están en una de las ciudades más visitadas por turistas del planeta producto de este caos que usted está viendo que lo ha visto el ruido la gente todo el tema hace de que el turismo en este país sobre todo en esta ciudad sea digamos más de tours de meterte en un bus ¿no? del hotel al restaurante y del restaurante al hotel o sea no ves tanta gente caminando en las calles como tú ves por ejemplo en Lima en Ciudad de México tú sales por el centro y ves gente caminando por todas partes en Lima en Ciudad de México hay turistas por todas partes acá no ¿no? porque también hay un tema pues de oriente y occidente ¿no? ese es otro tema también muy curioso ¿no? hay mucha gente que cree que es peligroso que puede haber un atentado y que se yo entonces gente que se asusta ¿no? ellos hay gente también que desconfía de la gente que se tenga que cubrir el cuerpo por ejemplo ¿no? eso no es tan occidental ¿no? o sea que se yo acá hay una cosa bien curiosa me pasó dos veces hoy día acá las mujeres se ceden el paso si tú estás en la calle Alucina estás en la calle y una mujer ¿no? chicas jóvenes las dos han sido chicas jóvenes menores que yo bueno no sé si será por eso pero la latina no la latina se mete dame paso a mí acá no acá la mujer se queda y tú tienes que pasar Alucina yo me quedé porque la primera vez no lo entendí y la segunda vez pasó de nuevo o sea cuando vas a cruzar pues ¿no? calle no hay espacio para cruzar solamente puede pasar uno en latinoamérica el hombre es el que le cede el paso no acá es al revés acá es la mujer la que te sé al menos me ha tocado pero con chicas jóvenes ¿no? no me ha tocado con este con generales mayores a ver señores muy bien a ver a ver ahí dice esperanzas al cedo dice banquero me encanta tus transmisiones en vivo muchas gracias roberto ¿cómo lo busco en facebook para añadirlo? yo en facebook tengo una cuenta ¿cómo se llama eso? que se llama roberto viajero por el mundo es una página donde ahí publico los videos que emito y no las transmisiones en vivo de este tipo sino las transmisiones en vivo que hago de la casa porque para eso han hecho otro software pero búscame como roberto por el mundo roberto viajero por el mundo roberto por el mundo roberto viajero por el mundo ahí me vas a encontrar y estoy también en instagram para quienes aún no me tienen en instagram y estoy también en tiktok con este haciendo también tiktoks tratando de que haya tiktoks a menos uno diario ahora voy a empezar a hacer tiktoks de El Cairo así que señores bueno yo ahora si me despido de este video a ver yo me despido de este video que les he querido hacer ella me excedió 10 minutitos muy bien señores entonces ahora si yo me despido de este video empezando un nuevo país empezando un nuevo viaje desde Egipto desde la capital El Cairo y le digo lo que le digo en todos los videos nos vemos en el siguiente video adiós gracias por estar ahí bye bye